La segunda jornada de la minicopa andesa y más espectáculo en Vitoria que sirvió para conocer a los semifinalistas. Real Madrid logró el billete a la siguiente fase tras imponerse a Uca Murcia con contundencia por 54-85. El dominio interior de los de Miguel Ángel López Palacios con Bukevich y Costadinov como protagonistas llevó el partido a terreno blanco desde el inicio. El calvo a base de triples intentaba antes del descanso dejar el encuentro visto para sentencia, pero se encontró con la respuesta de Carlos Hurtado y jugadas como este 2-1. En el tramo final, Uca Murcia intentó por la vía de los triples soñar con la remontada, pero el buen juego coral madridista sentenció la victoria. Y a esa misma hora en el Polideportivo San Andrés, Unicaja Rincón Fertilidad venció a Divina Seguro Juventud con una brillante actuación de Rubén Domínguez y también pudo celebrar su pase a las semis. Fundación 5-11 Vasconia se hizo con la victoria en uno de los partidos más vibrantes de la minicopa andesa. Con el billete a la siguiente fase en juego, los vascos empezaron más acertados gracias a la actuación de Pape Show. El encuentro se igualó en el segundo cuarto, pero fue en el tercer periodo cuando catalán Oxide Manresa empezó a dominar en el marcador a ritmo de Nasspler. El alero acabó sumando 22 puntos. Pero los de Rufino Mateos aún no habían dicho la última palabra. Pape Show y la gran dirección de juego de Alejandro López lideraron la reacción y Queregeta encarriló con este triple una remontada que vale otro billete a semifinales. Y el polideportivo San Andrés fue el escenario de la victoria de FC Barcelona-Lasa ante Real Betis Energía Plus. Los catalanes con un Eduard Núñez que volvió a brillar cerraron la fase de grupos invictos. Y ya por la tarde, Real Madrid logró acabar la fase de grupos en primera posición e invicto tras vencer a Unicaja Rincón Fertilidad por 55-89. Los blancos llevaron desde un buen inicio el partido a su terreno gracias a una nueva buena actuación de Kostadinov. El alero acabó con 20 puntos y un 28 de valoración. Los andaluces, con un protagonismo muy repartido, intentaron reaccionar. Sin embargo, en el tercer periodo, el conjunto de Miguel Ángel López Palacios rompió definitivamente el encuentro a base de un buen juego coral. Y en el polideportivo San Andrés, Divina Seguro Juventud se despidió de la minicopa andesa con victoria ante Uca Murcia por 64 a 76. Y mañana continúa el espectáculo de la minicopa andesa con las semifinales. Real Madrid se medirá a Fundación 5 más 11 Baskonia. Y Unicaja Rincón Fertilidad se enfrentará a FC Barcelona-Lasa en busca de un sitio en la final.